Bueno, ellos el día domingo se trasladaban de la ciudad de Querétaro a Durango y el último contacto que se tuvo con ellos fue en la ciudad de Sombrerete, Zacatecas. En virtud de que pasaban las horas, si no teníamos conocimiento de ellos, se estableció comunicación. El señor gobernador, el contador público, Jorge Herrera Caldera, estableció comunicación de manera inmediata con el gobernador del estado de Zacatecas para pedir el apoyo y a su vez la fiscalía. La suscrita estableció comunicación con mi homólogo del estado de Zacatecas pidiendo el apoyo y pasando la información respecto al vehículo, números de cuentas bancarias y números telefónicos para que se trabajara en la búsqueda y localización. Afortunadamente tuvimos una gran respuesta a la colaboración que existe entre los estados en base a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y en un operativo se logró la localización en el poblado del Álamo del municipio de Sombrerete, Zacatecas. En una casa de seguridad tenían privados de la libertad a Filiberto Villalobos y a René Carrión, así como a dos personas originarias del estado de San Luis Potosí, logrando el rescate de ellos. Sin embargo, no se logró la detención de personas algunas, se está trabajando en un operativo para lograr la localización y ubicación de los probables responsables. Es estable, sí fueron levemente golpeados por sus captores, sin embargo, pues gracias a Dios están bien, como decimos, las heridas y las cosas materiales como quiera se recuperan. Lo importante es que están bien en su integridad física y el día de hoy estarán llegando aquí a la ciudad de Durán. No, lo hizo la Procuraduría de Zacatecas, lo que nosotros trabajamos de manera conjunta fue la información y un trabajo de coordinación para lograr la ubicación. Por nuestra parte estamos investigando la ubicación de los celulares, el gasto de las cuentas bancarias, que de alguna manera era lo que estaban haciendo, vaciarle sus cuentas bancarias. No, no, nunca, no fue un secuestro, fue una privación ilegal de la libertad, con el fin de obtener un lucro a través de sus cuentas bancarias. Hicieron dos gastos en un centro comercial, hicieron dos gastos, la información ya de manera formal nos la proporcionará el banco, porque estamos integrando de manera conjunta una investigación.